Música ¿Qué pasó al fin con Alex Saab? Bueno, sí, a por supuesto de extradiciones Que compartimos con ustedes al oído Al oído, y es que parece que sí lo extraditan a los Estados Unidos Ya hay una comisión de fiscales Sí, yo estaba mirando el avión Porque fue un jet del Departamento de Justicia de los Estados Unidos El que voló desde Washington hasta Cabo Verde Allí estuvo un par de horas y regresó a Washington Hay quienes especulan que a bordo de ese avión ya estaría Alex Saab Hay quienes dicen que no, pues que simplemente llevaron los fiscales Los dejaron allá y están esperando para adelantar el procedimiento de extradición Que yo sí le digo, tiene más reversa un río Bueno, pero nosotros pensábamos y así se lo dijimos a nuestros oyentes Que la cosa se iba a demorar porque se había presentado una apelación Para ante la Corte Suprema de Justicia O Tribunal Supremo de esa nación De esa nación Es que allá hay apelación de apelación de apelación de apelación Parece Colombia, parece Colombia Parece Colombia Pero, pero al parecer no Porque yo no creo que los Estados Unidos haga el oso Demandar un avión lleno de fiscales O con unos fiscales para reclamar a Saab Y que el avión vuelva con los fiscales y con las manos vacías No creo, no creo Pues estuve monitoreando, el avión ya regresó a los Estados Unidos Habrá que ver, si en las próximas horas nos muestran una foto del señor Alex Saab Preso de pies y manos en territorio norteamericano Habrá que ver, lo cierto es que obviamente hay muchísima preocupación en Caracas Dicen que también en algunas partes de Colombia, ¿no? Hay que estar preocupados por esa extradición Alex Saab, recordemos, es barranquillero Es colombiano Sí, antes que venezolano, ¿no? Claro El pasaporte venezolano lo consiguió Y Maduro lo nombra embajador extraordinario y plenipotenciario en Cabo Verde Hágame el favor, hágame el favor Todo para protegerlo, muerto de miedo de las declaraciones de Alex Saab Alex Saab y Luis Gustavo Moreno se parecen mucho en eso, ¿no? Hay mucha gente que teme sus declaraciones Ventiladores inmensos es lo que son Bueno, ya veremos pues qué pasa con esa extradición Que seguramente tendrá mucho eco, por supuesto, también aquí en Colombia En la esfera política, en donde dicen que algunos ya se están tomando el lomotil Pero bueno, ya veremos qué pasa con esa extradición Entre tanto, movida que hace Bruselas La Unión Europea deja de reconocer a Juan Guaidó Como presidente interino de Venezuela Saca un comunicado en la oficina de Josep Borrell En el que básicamente el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea Da a entender que deja de reconocer a Guaidó Razón, razón Las elecciones del 6 de diciembre A la Unión Europea le parecieron muy interesantes esas elecciones Y entonces Guaidó se quedó en el aire Para muchos, para muchos Porque ya los Estados Unidos se está diciendo que tampoco lo aceptan Que tampoco lo reconoce Yo creo, Fernando, que también es una cuestión de realismo político Es decir, ¿qué ha logrado hacer Guaidó? ¿Qué cambio político ha logrado generar en Venezuela? En Estados Unidos, por ejemplo, le dieron todos los recursos de CITGO Acá en Colombia, los recursos de Monómeros de Barranquilla ¿Y qué efecto real ha logrado tener Guaidó en la política venezolana? Lo cierto es que el presidente de Venezuela, gustenos o no Sigue siendo Nicolás Maduro El poder recae en él En últimas, pues, yo creo que a la política internacional También le viene una buena dosis de realismo Ya lo del cerco diplomático Ya lo del nombramiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela No ha tenido ningún efecto en el régimen Yo creo que, pues, por supuesto Esto tiene que ver con las elecciones de la Asamblea Nacional en Venezuela Del 6 de diciembre Pero también es una dosis de realismo que yo creo que le hace bien al mundo O sea, el mundo no puede seguir apoyando a un tipo que es un presidente de Venezuela Yo tengo mis dudas, Jair Yo tengo mis dudas, Jair Yo tengo mis dudas Es una situación, de hecho, lo es Guaidó, perdón Maduro es el presidente, no es el presidente Es el que ejerce el poder Es el déspota que tiene el poder en sus manos El dictador, por supuesto Pero en últimas, es en quien recae el poder Recae el poder, no lo tiene Lo tiene y lo ejerce Tiene un grupo de bandidos con suficiente poder para imponerse Pero la decisión de la Unión Europea A mí no me parece que sea una decisión de política basada en quien ejerce realmente la presidencia Sino que es un espaldarazo moral A un régimen corrupto A un régimen despótico Es que es contradictorio, doctor Londoño Porque la Unión Europea en el comunicado Que emite precisamente anunciando esto frente a Venezuela Dice que sí, que perdieron el control Que Guaidó y su gente perdieron el control A través de unas elecciones muy cuestionables Pero que hay que respetar más o menos Entonces, sí, dicen que hay que mantener el diálogo con personas como Guaidó Pero pues él, dicen, deja de ser parlamentario A pesar de que en Venezuela Pues esta oposición de Guaidó Si es que le podemos llamar oposición Ha dicho que continúa bajo una figura también compleja Que le permite la constitución a ellos De continuar en el poder Es muy complicado Lo cierto es que esto es un golpe muy fuerte Para la batalla en el plano internacional Contra el régimen de Maduro El hecho de que la Unión Europea Deje de reconocer a Juan Guaidó Como presidente interino del país latinoamericano Sergio, y queda una pregunta en el aire Tendrá que ver algo en esto Tendrá que ver algo en esto El señor padre de Leopoldo López Recordemos que varios analistas venezolanos Que hemos invitado acá en la hora La verdad De la labor de Leopoldo López Sobre todo de Leopoldo López Padre Ha sido alivianar un poco Esas sanciones al régimen de Venezuela Claro, eso es lo que han denunciado Es que recuerden ustedes Leopoldo López Padre Es eurodiputado además ¿Y de dónde es Borrell? Español de... Ah, bueno, muy bien Muy bien Entonces Borrell toma la decisión Dice que Guaidó no es No es jefe de estado No responde por ningún poder efectivo O por ningún poder moral No ejerce el poder Y como no ejerce el poder No lo reconocen Pues una decisión de Real Político Como la que usted recomienda Jair Que es una posición muy valedera Pero moralmente muy discutible Entonces Guaidó ¿en qué queda? ¿Guaidó qué es? Nada, nada No es parlamentario Porque ya hay un nuevo parlamento Elegido como le dio la gana Con las maquinitas de Smartmatic Hicieron lo que les dio la gana No hubo electores Pero sí hubo después votos Y eso lo sabe el mundo entero Y lo vio el mundo entero Y es a eso a lo que se le da legitimidad Y las elecciones anteriores Todas habían sido iguales Todas habían sido iguales Si lo habíamos visto Si lo habíamos presenciado Ya habíamos visto los centros de elección Los centros electorales completamente vacíos Y al final llenas de votos las urnas Bueno, eso fue un remedio de poder electoral Recuerdan la señora Tibisay Lucena, ¿no? Recuerdan a Tibisay Lucena De manera que esa situación tenemos Y lo de la Unión Europea Me parece gravísimo Colombia legítimamente dice Que Guaidó es el presidente Y que desconoce el régimen de Maduro Que es un régimen de facto De facto Si tiene el poder Y tiene las tropas Y tiene la gente Y está en el Palacio de Miraflores A la fuerza Pero eso es un poder Moralmente sostenible No parecería, ¿no? Y para que no haya confusiones Estados Unidos no retira el apoyo a Guaidó Lo reitera Lo reitera ¿Ah, sí? Lo reitera Estados Unidos continúa reconociendo A Juan Guaidó como presidente interino Y a la Asamblea Nacional Elegida de manera democrática Es decir, a la que eligió a Juan Guaidó Comunicado además que ha sacado El Departamento de Estado Firmado por Mike Pompeo Estados Unidos sigue reconociendo A Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela Pero miren que la oposición venezolana Si se puede hablar de oposición en Venezuela Yo diría que por ejemplo Una mujer como María Corina Machado O un tipo como Lorenz Ale Que ahorita está exiliado en España Y están pidiendo a gritos Que Guaidó haga algo en su calidad de presidente interino Es que Es que O sea, literalmente Pero ¿y qué puede hacer? Ya está cansado de la diálogica Pero ¿y qué puede hacer? La pregunta, doctor Londoño Me parece que usted hace la pregunta ¿Y qué más puede hacer? Además de perdiendo reconocimiento de la Unión Europea ¿Qué margen de la Unión Europea le queda? Claro Lo último que se sabía Era que alrededor de la casa de Guaidó Estaban desplegadas unas fuerzas de estas de Maduro De manera que lo tienen virtualmente preso Entonces ¿Qué puede hacer Guaidó en estas circunstancias? Amenazado como está Lo respetan porque le temen a los Estados Unidos Es decir Lo respetan en el sentido de que no lo matan No le reconocen Ya no es parlamentario Ya no es miembro de la Asamblea No lo reconocen como presidente Es un ciudadano cualquiera para ellos Y entonces Pues No falta sino que digan que ha cometido N delitos Y se los enrostran a todos Y lo meten a la cárcel cuando les dé la gana O lo matan, ¿no? Que es otra posibilidad Que en un interrogatorio Guaidó resuelva tirarse por una ventana Como ha ocurrido ya en otras veces Con otros personajes Ah, sí El autosuicidio Como diríamos Maduro Los suicidan, sí Los suicidan El autosuicidio 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 El autosuicidio